Muy buenas de Pixel Aparato, bienvenidos una vez más al canal A Binding of Isaac Antiverse Y hoy vamos a jugar con el nuevo personaje, bueno, el nuevo personaje Jacob, ya lo probamos en el video anterior Y hoy vamos a probar al otro nuevo personaje que me desbloqueé ayer jugando en un round con Blue Baby Bastante guay, no lo grabé, hay muchas cosas que no he grabado, pero bueno, Zuhodey Y el nuevo personaje, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llamaba, ahora lo vamos a ver Un personaje que funciona con corazones de alma, lo he probado un poco, no me he enterado muy bien de cómo iba Pero está guay, está bastante guay, se desbloquea juntando 12 corazones de alma en un round Que a nada que tengáis un round un poco fuerte no es nada difícil Y nada, vamos a probarlo, bueno, también estamos a... creo que este video subirá el 26 o el 25 de diciembre Da igual, si llego tarde, feliz navidad y felices fiestas, y si no, pues igualmente, ¿no? Y nada, vamos a comenzar, vamos a checar al canal Y ya está Qué tonto eres, Despixel Vale, vamos a empezar a jugar ya, que tengo muchísimas ganas Trial Platinum God Que me dijese el otro día uno, tío, debería ser Trial Platinum Despixel Ya lo sé, si yo soy el puto amo, pero Edmund todavía no se ha dado cuenta Coño, coño, los cables Vale, el personaje era esta, esta, la de las coléticas Ay, qué mona, Bethany, Bethany eso Tiene el libro de las virtudes, vamos a jugarla en difícil A ver si conseguimos desbloquear algo nuevo con ella Y vemos lo que hace Vale Tiene, como veis abajo, tiene como una moneda extra Que son los corazones de alma Y tiene ahora mismo... Tengo algún ítem, por cierto No, verdad, solo el libro Y tiene ahora mismo cuatro Si yo uso el libro de las virtudes, como que se le pone alrededor una bolita Vale, veis que tiene como una bolita alrededor Y si lo uso, ahora otra vez Cuando... O sea, en plan, veis que le faltan dos cargas Si yo ahora uso esto otra vez Sin tenerlo cargado bien Me consume dos corazones azules, ¿lo veis? Entonces puedo gastar ahí corazones azules y me van saliendo Y esto básicamente dispara conmigo Supongo que tendrá mi mismo daño y tal Mierda, 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 vale Eh, me gustaría pillar una bomba para esa sala Y no sé cómo se acaban o cómo va Pero mira, más gente volando alrededor Madre mía, estoy lleno de familiares orbitando No sé si se acaban... Plan pegándole a la gente Que es una llama que puede tocar a los enemigos y hacerles daño La verdad es que no tengo muy claro cómo funciona Vamos a probarlo Vale, sí, si golpea a los enemigos se apaga Entonces hay que intentar que no golpeen a los enemigos Y usarlas para disparar Que creo que es el uso más eficiente que se les puede dar Madre mía, pues la música es brutal, ¿eh? No lo habré dicho veces Pero es que lo flipo muchísimo con la música del mod este Mierda, me ha tocado la... La mierda, la cosa Pues básicamente eso Que podéis sacarlos de random O podéis gastar corazones azules para sacarlos Que no sé si podéis tener corazones azules de normal Mierda, me han dado Pues ya no me quedan más... Bueno, los stats del personaje son los normales de Isaac De disparos Así que tampoco dentro de lo que cabe Es como Isaac sin usable O sea, pero bueno Y yo, los bichos estos son horribles Como a alguien se le ocurrió que esto era una puta buena idea A que muero, a que muero Ah, pues voy a morir Bueno, así por lo menos no... Voy a reiniciar el ram, ¿vale? Si nos importa Ha sido el de introduzado Fuera, fuera Que alegría que las bombas exploten ahora a la vez Hijo de puta fue Edmund al cambiar aquello en su día Simplemente los fuegos que creo que ni siquiera hacen mucho daño Eh, no se recarga solo el libro Acabo de limpiar una sala Ah, pero esa sala no contaba como para limpiarla Es cierto Porque los bichos han salido de un cofre Básicamente no sé hasta qué punto puedes acumular llamas Pero tiene que morar bastante Se va recargando normal ¡Uh, Ludovico! ¿Salen dos? O sea, no El fuego sigue disparando y solo hay una Pues mira, ¿qué haces con Ludovico? Ludovico de primera, chaval Se puede liar Muparda A ver, no afecta... Te imaginas que afectase a lo de las llamas Que fuesen lagrimitas dándole vuelta Pero bueno, por lo menos puedes disparar también con la... Eso está guay Porque puedo tener Ludovico Y si me están persiguiendo enemigos Puedo disparar también con las lágrimas ¡Ay! ¡Ay! Cuidado, no me toque, no me toque ¡Uy, las rocas que pinchan! Con esta hay que tener cuidado ¡Oh! El Lord of Flies lo reviento El Lord of Flies está muy bien con Ludovico Porque simplemente le dejas las lágrimas encima Ni te acercas a las moscas Y las moscas ni te molestan También puedo dispararle, ¿eh? ¡Laja! ¡Morid! No hacen muchos años los fuegos tampoco, ¿eh? Hay que... Hay que haber una mosquita por ahí de mierda ¡Oh! Es verdad, el down power ¿Vamos a down power? Yo creo que vamos a ir a down power Que en el vídeo anterior no fui Vamos a ir a down power Tengo una llave nada más A ver si me toca... Eh... Shotspeed down I found pills Health down Y bad trip Pues algo me ha dicho Que no vamos a ir a... ¡Pap! ¡Pap! Que grandes píldoras Es que lo flipo ellos Me han dicho que no vamos a ir a down power Que le follen Además estoy probando al personaje Así que... Bueno, a lo mejor vamos en el siguiente piso Todavía podemos ir, ¿eh? Pero vaya Me han jodido bien jodido Eh... ¿Dónde estarán mis probabilidades De sala del demonio? ¿Cómo que 25%? ¿25% de probabilidades De sala del demonio? ¿Qué mierda es esta? Bethany tiene probabilidad De disminuir ¡Ah! Bethany ¡Hostia! Empieza con un 75% De probabilidad del ángel Ya por la puta cara ¡Hostia! ¿En serio? Madre mía Personaje rotísimo Claro, ahora entiendo Los fuegos del alma Tengo como 4 corazones azules Ah, pero no te puedes poner corazones azules Entonces ¿Se guardan como monedas instantáneamente? Eso es lo que vamos a comprobar ahora Vamos a comprobar en un rato Esto era... ¿En serio? Puberty otra vez A ver, me da igual la puberty Pero ojo A ver si dejan de salirme puta mierda Ay, esta... Esta hay que matarla rápido Qué pasada los cambios de textura De verdad No me cansaré de decirlo Las retexturizaciones que le han puesto A los... A todos los personajes Para que los campeones No se vean tan feos ¡Pumba! ¿En serio no le he matado? ¡Oh! Ay, mira, rebotan contra las llamas Vale, los corazones azules Me dan 2A Porque claro, son medios Y no se me ponen Eso es una putada Pero entonces vamos simplemente a... A rodearnos de... De fuego Madre mía, qué guay El circulito de lágrimas que tiro Oh, pues mola bastante, en verdad Con la tontería Con la tontería Te ríes bastante, eh Mira, otra llavecita por aquí Tengo otra llave Ahora sí me convendría Ir a Downpawra, a lo mejor Depende de los pastos del demon Ah, no, claro Te salen más pastos del ángel También porque no vas a tener Corazones azules Para hacerlos con el demonio No sé los corazones negros Como Influoran O si se cambiarán a corazones azules Pero bueno Yo... Voy a estar todo el rato Poniéndome más lagrimitas de esta Ay, mira Luego te... Se van a hacer dos círculos extras Alrededor Esto está rotísimo O sea, puedes acabar muy roto Si no te tocan, eh Pero muy jodido Ay, que encima son fantasmales Pero qué es esta mierda tan absurda ¿Hola? Qué guapo, chaval Lo flipo A lo mejor lo flipo demasiado Pero es que es una puta pasada Son putos fantasmales Las lágrimas ellos Vamos a seguir metiéndonos Mira, mira, mira cómo me rodean La puta locura es esta Esto es absurdísimo Imagináis que me he tocado un Brinton Ludovico ya Para rematar a Faena Vamos a pillar más corazones azules Ay, pero si no Hacen más que salirme encima Corazones azules, tú Uber, tío, otra vez Vamos a soltarlo Ni voy a coger esa píldora Porque algo me dice Que es mala Así que Cuidado Madre mía, mira, mira Mira esa destrucción de lágrimas Que estamos tirando Qué puta locura Harley Quinn, baby Venga, más lágrimas Hostia, corazones Todo suelta corazones azules Por algún motivo Qué cosa más absurda Lo flipo mucho Estoy flipándolo cada vez más Con este mod, de verdad Es como En el piso de En el vídeo de Explorando todos los nuevos pisos Que me quedé súper loco Viéndolo todo Fue increíble Oh Mira, mira, mira Mira el jefe Mira el jefe Ay, que me está apagando fuego No me apague fuego Malo No seas malo Ah, que además paran lágrimas Los putos fuegos Pero, ¿qué me estás contando Compañero? Pero esto Esto es lo más roto Que he visto en este juego Yo ya ¿Esto qué es? Pastilla de Abón Tears más shot Speed up Bueno, vamos a la sala De demonios Que nos encontramos La ouija Que no me sirve de nada La race No, no me sirve de nada Ninguno de los tres ítems Y mira que Tenía las probabilidades De ángel súper alta Y me ha salido una puta sala De demonios Me cago en la hostia La felicidad Vaya Pues nada Vamos a ver si aquí Si me sale sala de ángel Hostia Pero mantiene muy altas Las probabilidades De este personaje Madre mía, tío Hostia Polifemo 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 con el puto ludovico La puta risa Ya está Venga Este ran Y yo A que nos cargamos a witness A que nos cargamos a witness En directo A que nos cargamos a witness En puto directo Chaval Bueno, en directo Tú sabes En Grabando, ¿no? Ah, que escalan con mi daño La La Los fuegos, creo Ah, no Sería súper absurdo, eh Qué bonitos los reflejos, tío Aprende Watch Dogs Hostia Te copias, dales el capo Pues sí Pues más o menos Qué pasada El tema Me estoy quedando sin Lágrimas de De las Chulas de estas Pero Es tan guay, tío Como podéis conseguir que los Espérate Hay un puto enemigo Son invisibles Pero se les ve el reflejo Bueno Fuera coñas Que unos tíos random Hayan hecho Enemigos Y Pisos Mejores que Edmund Deja mucho que decir O sea De cómo De lo guapo Que es la comunidad, tío En serio Explosito ahí arriba Me cago en tu Muerto Vale, no me ha dado ninguna Quiero sala de ángel Vaya Así que esperemos que me dé ninguna Esto está broken La, la, la No sé, no sé Yo me está molando Cantidubi ¿Vamos al jefe ya? O... No creo que Valga la pena Esperar mucho más ¡Ay! El gusano, tío Espérate, espérate Oh, te pillé Te pillé bien pillado Le hago muchísimo daño Al gusano Con el ludovico, tío Ah, y vale Se me olvidaba Que hacía eso, sí Oh, y murió Y murió Squishy Squishy Está guay Porque hacemos así Y vamos a ver Que hay en la sala Porque me sale otra sala Del demonio, tío Si tengo puto 60% De probabilidad de ángel Y me han salido Dos del demonio seguidas, tío Shot speed down Y bad trip Claro que sí, hombre Las píldoras de este ram Bien, eh Vale, pues tengo justo Dos bombas Que es lo que hace falta Para entrar a las minas Así que vamos a entrar a las minas Oh, oh, oh No, espérate Entonces estoy justo En down power 2 Si entras desde sótano 2 Entras a down power 2 Entonces tengo que explorar El resto del piso Necesito el cuchillo Casi la liamos, eh Ahí está La pieza del cuchillo 1 Si no sabéis cómo se consigue Y cómo se desbloquean Estas mierdas Mirad mi vídeo De la guía de los secretos Del anti-birth Y allí lo tengo puesto Oh, mierda Había una roca marcada Bueno, no me quedan bombas Igualmente, así que Da igual El problema es que no sé Si Beza ni puede entrar A Al último piso De esto Al mausoleo Por el tema de que no tiene No tiene corazones azules Entonces no sé si puede entrar En fin Ahora sale ahí ese Estaba claro Ese La, 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 la Estoy grabando bien Porque esas son cosas Que siempre me rayan Estoy grabando bien De hecho voy a quitar Una cosilla de aquí Espérate ¡Bem! Ya Oh, una moneda Gracias Total ¿En serio me ha tocado Curse of the darkness En el En las minas Que ya son de por si oscuras, tío? Está bien eso Ah, no, vale Es que esta era la sala Más oscura que es No, no, me ha tocado Los cursos de darkness Oh, que bien Me han petado el culo Deja de asomarte Sí, sí, cursos de darkness Vaya mierda, tú Todos los putos enemigos Son rocas Hombre, dos bombas Eso está de puta madre ¿Dónde habíamos visto Rocas marcadas? Que creo Creo que no estoy loco Y que las he visto de verdad, eh No había Sí, aquí había una roca marcada A ver Hostia, ¿ha reventado todo Por algún motivo en particular o...? Madre mía Vamos a reventar esto Ya que estamos Y pillamos esa bomba Y esa moneda también Y ese medio corazón también ¿Cuánto llevamos de run? Da igual porque El borrach de... Esto me da un poco igual Sinceramente Tampoco sé muy bien Cómo se hace Hostia Compañero Que tiras bomba ¿Esto qué es? ¿Esto es siquiera legal? Ya te quiero Que sigue ahí el bicho, eh Ahora Vamos por culo Oh Ira 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 Wrath Tío, ya, ¿no? Oh, 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 oh Gracias ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Qué pena que no me hayan salido salas de ángel Ninguna de las dos veces Porque tenía un montón de probabilidades Tenían una un 75 Y una otra un 60 Y me han salido encima salas de demonios En las dos, ¿eh? En plan Pero, tío Nos gustan las vías Son como la un huevo Oh, corazones azules Eh... Me acoge al Blue Baby OnlyFriend No va a la misma velocidad que mi Ludovico Pero bueno Pueden hacer más o menos Oh, me han dado ¿Por qué me dais? Malvados Joder, están loquísimos estos tíos Que deberían de tirar rocas para todos lados Madre mía Cuánta agresividad Entro a la tienda por 5 monedas Es que tengo 5 monedas, tío Ey, no, tío He found pills And ate them Me encantan los pedorros Mola un huevo Vale Estoy en la mina 1, ¿vale? Así que no rayo todavía Oh, el gran Gideon Este tío hay que tirarle bombas, ¿no? Ah, no, vale Este era el de resistir la oleada Vale, era fácil Y más fácil teniendo en cuenta Donde salgo Blah, desde aquí es muy fácil Ir disparando para el fondo Ya está Uy, empieza a absorber, ¿cierto? Ah, me pará Me pará la mierda esta La cosa, ¿eh? Ah A esto Tengo que traerme el ludodico aquí Intentar golpear con el ludodico Oh, fuck Que me han confundido Me muevo al revés No he recordado yo ese efecto, ¿eh? Hostia, los peglobos Y yo, es que estos putos bichos son literalmente del Gansion Que me acuerdo ¿No os acordáis que había como unos bichos que se hinchaban Y dejaban las lágrimas como flotando? Son del puto Ender de Gansion, tío Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir O sea, los esqueletos de Dark Souls Los esqueletos ruedas de Dark Souls ¡Hostia, se ha tostado! ¿Qué cojones? Uf, he podido por los pelos, ¿eh? Estoy a medio corazón de vida Vamos a entrar a la tienda Y ahora sí tengo pasta ¡Qué puta locura, chaval! ¡Qué poquito voy a durar! Pero bueno En fin, mira que vida Me vas atrás no hay, pero bueno A ver si en la tienda hay algo interesante En la tienda hay un PHD Que está muy bien Total, me está tocando una puta mierda de píldoras todo el rato ¡Ah, parálisis! De primera Cojo PHD, parálisis Toma, por si... Pues estoy ya sin lágrimas O sea, sin fuegos alrededor Así que va a haber que empezar A pegar con el Ludovico Mirad que no tengo puestos los ítems Ahí está Me gusta que se vean los ítems a la derecha Debería haber probado a ver si podía reventar al Gran Gideon ¡Al Gran Gideon! ¡Gideon! ¡Eres un boludo! Vale, hay un puto esqueleto Hay un puto esqueleto en una carreta Hay algo más insultante que eso Es que es enter de gaños literalmente Yo creo que se han basado mucho O sea, me parece a mí Sal 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 ¡Azuka! ¡Eh! Un joker, un joker, un joker, un joker No, un dos de corazones Bueno, me puede servir para salvarme la vida en algún momento ¿Qué es esto? ¿Birth? ¿Birth? ¡Ay! Pero si es una puta guindilla en mi ojo ¡Quema! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, es un poco cerdo esto, ¿no? Temprans Temprans ¡Hostia! 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 ¡Vaya pedazo llama! Tengo 15 de daño a todo esto No es poco, ¿eh? Lo que pasa es que creo que no voy a poder ¡Madre mía! ¿Pero qué es esta puta salvajada? ¡Oh! La segunda parte del cuchillo Perfecto Ya tenemos la parte del cuchillo 1 y 2 No sé si vamos a llegar a... No sé si... Creo que no vamos a poder entrar al... De este, ¿eh? Y las partes del cuchillo así por sí solas No hacen nada Así que... Pene Vale, aquí hay puto enemigo Por lo menos veo Mierda, me han dado Me han dado Voy a curarme Necesito curasado Curasado, curasado Pero ya me han dado, tío 22% de probabilidad de sala Eh, claro Como... Es que al principio era muy difícil que me diesen Pero no me ha salido una puta sala de ángel Que tendría que haberme salido, tío Las probabilidades estaban ahí, ¿sabes? No sé Ya, me loco Pero cuando pone 75% Y 25% Espero que me salga el del 75 Pero bueno, venga Aceptamos pulpo Como animal de compañía Yo que sé Madre mía, las carretitas, chaval Mola porque Están como a la deriva Los excretos ahí Como, no sé No podía a ningún lado Tengo que ir a donde me indica esta carreta ¡Ah! Mi vida es sufrimiento ¡Matadme! Eh, la sala del tesoro era Me ha tocado la guindilla, creo, ¿no? Sí Cosa más chula, por cierto La guindilla ¿Para qué vamos a negarlo? Es muchísimo más rápido El... El Blue Baby OnlyFriend En este... Hostia, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Esto es súper fácil de matar Espérate que esa va a tirar Uy, uy, uy Que me ha apagado un fuego Me ha apagado el fuego de mi corazón No me quema este fuego, ¿no? Vale Eso está bien No me fijo ni si hay Rocas Marcadas por algún lado Pero es que los corazones azules Como tampoco me sirven de nada En fin Seguramente habrá una forma especial Para Beza ni de entrar O... Tampoco lo tengo muy claro Ah, las cacas Las cacas de piedra Las puertas de piedra Ojalá Eh, había un fuego y ahora no veo nada Vale Lo he limpiado Al jefe ¡Oh! El de la pared Este es bastante fácil Este es bastante fácil Con el combo que llevo A ver si se moviese más lento Me han dado Hijo puta Ah, pero es bastante sencillo Hostia, me... Vale, es que me he pegado con la piedra Las dos veces, creo ¡Oh! Que me mata Uy, casi Espérate que todavía no hemos acabado Que todavía no hemos acabado ¡Uh! ¿En serio me ha salido? O sea 9% es sala de ángel Y 3% es sala del demonio Y me sale una sala del demonio Pero es... Es de verdad esta mierda O sea No es coña Es totalmente en serio Pero tío ¿Y aquí se puede entrar o no? Que va, no Ya decía yo ¡No! No pueden seguir avanzando Oh, me voy con mis dos partes Del cuchillo de Pero... Pero que es esta mierda O sea ¿Vosotros entendéis este juego? Me encanta ello Me encanta este juego De verdad Es genial En fin No sé Es que no lo entiendo Encima como he hecho ya un pacto del demonio Pues ahora las probabilidades que tengo son full de demonio Pero es que ya paso Total Vale, espérate Se puede coger, ¿eh? Que me da Que me da Que me da Oh Vale Y este saca también fuego Oh Y es negro Es negro el fuego que saca Y además hace daño cuando lo usas O sea que puedes controlar El daño que haces con ese Es negro y no sé si hará más daño Parece que el negro atraviesa también enemigos Puede ser Cuídate Fuck Van a explotar la boca Oh, el negro no se gasta La verdad es que no me está quedando muy claro Hostia, dado 20 Con dado 20 Se puede liar bastante Parda, ¿no? Pasa que no creo que ahora mismo me sirva de mucho el dado 20 Vamos a dejarlo por ahí Venga, tío Tu enemigo más asqueroso, chaval Necesito pillar vida, ¿eh? Bueno, tengo el 2 de corazón Voy a usarlo porque si no muero en cualquier momento No puede ser verdad Joder He muerto Y yo, qué asco de sala Que no sabía si poner la bomba o volver Pero es que como Coro tampoco me iban a matar En fin Ya está Fail, failazo ¡Pum! En tu cara a la muerte al final Y yo, qué cosa más asquerosa De sala que me ha salido al final Me ha matado pincho, sí Pero el personaje me ha molado un montón Ha sido el mejor personaje que he jugado hasta ahora Me ha gustado muchísimo más que Jacob Porque Jacob es interesante Pero el personaje este tiene cosas muy chulas Y además he visto cosas nuevas He visto el objeto este de la guindilla Que la lágrima esa petote super llama Es una puta locura O sea, no tiene sentido En fin Nada, espero que... Esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo Vamos al menú Y si os ha gustado Dejad un like y un comentario Mañana probablemente haya cooperativo Así que un like más fuerte para ese cooperativo Porque si no me vio guantazo, eh Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Deadpixel! ¡Cierro!